Hola, yo soy Constanza, bienvenidos a Croquera Vanitas. Para esta ocasión voy a viajar al pasado para pintar con los materiales típicos de una clase de arte del colegio. El medio que voy a ocupar son las témperas. Aquí tengo este set de seis colores de la marca Pro Arte. Esta es una marca chilena muy económica y que se encuentra fácilmente en supermercados y librerías. En la parte de arriba viene espacio para poner el nombre y el curso, lo que delata plenamente que este es un producto muy escolar. Y en la parte de atrás viene una información sobre la rosa cromática y cómo mezclar colores. Y el papel en el cual voy a pintar es un clásico que estuvo durante toda mi época de colegio. Es el Block Doble Pass de la marca Arte. La marca Arte es una marca chilena que también es muy económica, dirigido a un público escolar y se encuentra fácilmente. Este papel es de 120 gramos. Y como podrán notar por el color amarillo que ya tienen estas hojas, no es el color con el que viene normalmente. Sino como este Block ya tiene bastantes años. Y este papel, por supuesto que contiene ácido, así que ha ido tomando ese color amarillo. Una cosa que me llamaba mucho la atención en mi momento de escolar y ahora también, es que en la contraportada viene una información sobre los medios y los tipos de papeles que Arte vende y cuáles serían las recomendaciones. Me gusta que tenga eso porque enseña la noción de que no es aconsejable usar cualquier medio con cualquier papel. Aunque la verdad, muchos de esos papeles que aparecen ahí, yo nunca los vi en el mercado. Y los pinceles que voy a ocupar son estos que son para el acrílico y el guat. Son pinceles de pelo sintético. Estos sí son pinceles que yo no hubiese tenido en mi época de escolar. Lo que hubiese tenido más en la época de escolar es algo más o menos así. Como un pincel súper sintético, muy plástico, con muy poquitas cerdas que parece hecho como con las partes de una escoba. Pero este está muy deteriorado, así que con el objetivo de que pueda pintar algo, voy a ocupar estos otros pinceles. Pero sí, ciertamente va a significar una ventaja. Hice el dibujo con un lápiz grafito. Decidí pintar una manzana confitada que esté en un fondo oscuro, que tenga una iluminación más o menos dramática. Últimamente me está gustando mucho este tipo de fondos e iluminación, así que quise practicarlo también en este medio. La tempera, últimamente también conocida como watch, es una pintura bastante densa. No tan densa como un acrílico, pero definitivamente más consistente que una acuarela. Tiene una consistencia que a mí me parece muy parecida a un yogurt, cuando está en el refrigerador. Mantengo muy poca agua en el pincel, más que nada para hacer que las cerdas estén más suaves y flexibles. Pero es muy poco lo que voy a adelgazar la pintura con el agua, casi nada. Pero sí hago un trabajo primero en el plato de extenderla para que no esté con esa consistencia tan de yogurt. Y me sea más fácil aplicarlo sobre el papel. Si tú eres habitual en mis videos, sabes que normalmente no me gusta pintar directamente de negro. Me gusta mezclar los colores para crear un color negro más natural. Pero como tengo tan poquitos frascos de pintura, creo que si mezclara colores para poder crear un negro, probablemente gastaría mucho más y luego me podría faltar para los otros elementos. Si bien el fondo es negro, hay una parte de base que va a ser ligeramente más clara. Por eso, para que me quedara el borde definido, puse un poco de guachi tape. También puse guachi tape en la parte del palito de la manzana para obtener esos bordes limpios. Ya que si no aplicaba el guachi tape, era muy probable de que me fuera a quedar un trazo irregular. Esta parte que podríamos decir que es una mesa donde está apoyada la manzana, quiero que dé la ilusión de que venga la luz por la mano derecha, así que va a estar un poco más claro, se va a ver de un color gris. Ahora voy a ocupar la témpera blanca. Algo que considero muy difícil en la témpera es poder difuminar bien los colores entre sí. Este es un medio que seca extremadamente rápido, así que en esta superficie que es más o menos grande, no terminaba de pintar bien una parte y ya se estaba secando, entonces no podía seguir mezclando los colores. Si pongo más agua para demorar el proceso de secado, entonces la pintura se hace más traslúcida y se ven unos brochazos, dando un resultado que se aleja totalmente de lo que quiero. Y creo que probablemente un niño de la época del colegio, porque la témpera es algo que se ocupa mucho en la básica. Luego en la media ocupamos otros materiales. Yo me acuerdo que ocupé el pastel graso, el pastel seco, óleo alguna vez. Ya había más posibilidades, pero en básica siempre te piden témpera. Y considero que es un medio tan complejo. Sé que hay gente que le encanta la témpera. A mí personalmente no. Creo que prefiero el acrílico, me parece mucho más versátil. O la acuarela. Pero ese punto intermedio que es la témpera, al menos para mí me parece muy difícil de dominar y de poder adaptarlo a la estética que yo busco. Y pienso, si eso me pasa a mí, que soy adulta, ¿cómo le pasaría a un niño? Que quizás en su mente tiene una expectativa muy alta de lo que quiere lograr. Y con este medio que es difícil de manejar y probablemente no tiene las mejores nociones de dibujo, proporciono, así que eso tampoco ayuda mucho. Creo que es fácil que pueda ser que los niños se sientan un poco frustrados. Llegó el momento de retirar el guachi tape y no fue una combinación tan fácil en este tipo de papel. Sí levanta un poco de la pintura y también del papel. Fue un poco difícil poder retirarlo sin que generara más daño. Así que no sé si es la mejor alternativa. Si bien después pude solucionarlo volviendo a pintar en algunas partes. El guachi tape que ya estaba ocupado, como tiene menos pegamento, lo pegué en la parte de abajo ahora para que así no fuera a dañar el papel. Ahora es momento de pintar el palito y para esto ya tuve que mezclar muchos más colores. Partiendo del blanco como base puse un poco de amarillo y rojo. Para contrarrestar un poco el rojo puse una gotita muy mínima de azul y fue muy cognitivo. Así que el color se volvió de un tono verdoso que se escapaba totalmente de lo que yo estaba buscando pero no hay problema. Luego volví a agregar rojo, de nuevo amarillo y ya conseguí el tono que quería. El otro factor importante a considerar es que la témpera cambia mucho de color cuando está húmeda todavía a cuando ya seca. Esta madera cuando la estaba pintando se veía mucho más oscura del color que finalmente quedó. La témpera Y ahora toca pintar la parte principal que es la manzana confitada. Para esto ocupé rojo y le puse un poco de azul para hacer unos sectores más oscuros que quedaban principalmente hacia la mano izquierda de la manzana y antes de que secara la pintura quería seguir aplicando el rojo y así el azul para las zonas más luminosas dejando algunos espacios en blanco que eran los sectores de brillo. Algo que me agradó mucho de la témpera es que pese a que esta hoja es bastante grande para los tamaños que yo suelo pintar pinté muy rápido. Como se veían demasiado duro los brillos hice una mezcla rosada para agregar un poco más de detalle en el sector de los brillos. Ya en este punto tengo la superficie del papel completamente cubierta con pintura y podríamos pensar que está terminado pero sin embargo a mí no me gusta el resultado que hay en este momento. Me parece que todo se ve muy geométrico quisiera que hubiera áreas de mayor sombra y sobre todo que hubieran medios tonos que pudiese de alguna manera lograr que hayan unas transiciones más suaves. Como la témpera es una pintura opaca puedo volver a pintar sobre un área que ya estaba pintada y va a quedar completamente cubierto así que esto me permite una cierta libertad y decidí que iba a entrar como a una segunda fase de este proyecto. Aquí el objetivo es poder hacer transiciones poder hacer medios tonos como ya me había dado cuenta que era muy difícil difuminar la pintura entre sí porque se secaba rápido la clave iba a ser ir trabajando en áreas mucho más pequeñas y también lo otro importante era tener suficiente pintura en el plato tener todo preparado para cuando ya fuese el momento de pintar no tener que estar perdiendo tiempo mezclando colores fui intentando trabajar mejor la parte del caramelo quería que esto quedara con bastantes tonos unas zonas de sombra otras con brillo iba intentando mezclando todo y si bien no era una área grande ya me pasaba que empezaba a secarse la pintura pero algo que me sorprendió mucho es que pude agregar siempre más capas de pintura cubría la anterior por supuesto como este es un papel delgado eso sí pasan las consecuencias y se van a fijar de que el papel empieza a tomar unas ondas empieza a adoptar una forma curva pero no se preocupen si eso les pasa porque tiene una solución que la vamos a hacer cuando ya tengamos lista la pintura y ya la parte más difícil era cuando tenía que pintar el cuerpo de la manzana creo que aquí la mayor complejidad fue que no alcanzaba a cubrir todo el área sin que se secara la pintura y ya no podía seguir mezclando y si ya volvía a pintar arriba entonces no iba a quedar el mismo color aunque al principio no me gustaba tanto esto de la tempera al final de a poco me fue pareciendo un medio entretenido fui como encontrándole un poco su gracia y si bien no es algo que domino creo que ya me di una idea hacia dónde va el asunto y tal vez en una próxima ocasión podría hacer un dibujo más pequeño o con más elementos cosas de que no fueran tan grandes las superficies que tuviese que cubrir cuando quisiera hacer estas transiciones de color que es lo que me parece más difícil y más entretenido de hacer con la tempera también quería que las zonas de brillo quedaran con una transición un poco más suave entonces ahí mezclé mucho blanco con un poco de rojo y mi idea era que las mismas pinceladas se fueran mezclando los colores y se formara esa transición esto también se puede echar a perder muy fácilmente si tu pincel tiene entre medio de sus cerdas que quizás no se vea a simple vista pero cuando presionas aparece un poco de pintura roja por ahí puede arruinar totalmente la transición entonces es importante que el pincel esté bien limpio y son pequeños detalles pero que pueden cambiar totalmente el resultado de lo que estás haciendo para la zona del palito de la madera definitivamente se veía muy plano muy pálido quería agregarle más textura como de vetas de madera y darle un poquito más de color aquí lo que hice y el resultado la verdad que me gustó mucho fue trabajar la témpera pero con mucho más agua esto me dio una capa más traslúcida lo ocupé todo con un pincel más pequeño por supuesto que el color de base ya estaba bien seco y no se mueve lo que hemos pintado previamente creo que es bastante el cambio de cómo quedó el palito al final a cómo estaba en esta primera etapa en que estaba muy plano y muy pálido también esto de ocupar la pintura un poco más diluida lo ocupé con negro en la parte de la mesada donde está la manzana quería que quedara un poco más difuminado agregar un poco más de sombras en algunos sectores así que de a poco fui poniendo algunas capas tampoco es que se pueda degradar totalmente los bordes de esta capa así que sí puede quedar un poco con ese acabado geométrico con los bordes muy definidos pero me ayuda a hacer un poco de transición me gustó mucho poder ir probando distintas técnicas con la témpera que creo que definitivamente no ocupé en mi época de escolar que fue ya hace tanto tiempo que ocupé la témpera en el colegio que ni siquiera me acuerdo muy bien cómo lo hacía pero me acuerdo que no me gustaba que quedara mate y muchas veces hacíamos esa mezcla de cola fría con témpera para que quedara brillante cuéntame si tú también hiciste esto en el colegio y también cuéntame cuáles eran los materiales que tú ocupabas en la época de colegio o si todavía estás en el colegio estos son materiales que yo considero que son muy típicos chilenos en general todas las marcas nacionales de un rango escolar suelen tener mejores precios así que es lo más habitual que se compre eso y me acuerdo que las témperas artel también era algo que ocupaba bastante casi todo era de marca arteles era como la marca más popular en la época de escolar sobre todo como en la básica en el primer ciclo y cuando ya está bien seca la pintura tenemos que arreglar lo que pasó con el papel porque quedó muy doblado esto es sumamente sencillo es importante que la pintura ya esté completamente seca y vamos a dar vuelta nuestra hoja vamos a poner agua aquí yo estoy ocupando una brocha grande para que el proceso sea más rápido es importante que quede húmedo no mojado ni empapado porque no queremos que se vaya a mover la pintura por el otro lado vas a dejar tu pintura en una superficie lisa y luego poner peso arriba cuando ya tienes la certeza de que está totalmente seco puedes sacar el peso y el papel va a quedar liso como nuevo se van a ver por completo esas ondas que aparecieron si te gustó este video si aprendiste algo nuevo regálame tu manito arriba si quieres ver más contenido así suscríbete y activa la campanita de las notificaciones muchas gracias por haberme acompañado hasta este punto del video en la cajita de información voy a dejar anotados todos los materiales y otros links que te pueden parecer interesantes yo te espero un próximo viernes con un nuevo video en croquerabanitas de la campanita